Gracias, señor presidente. Desde Esquerra Unida vamos a proponer una candidata que creemos que reúne todas aquellas condiciones que son fundamentales para que el Cindy de Greuches, que es nuestro defensor, en este caso defensora del pueblo, pueda realizar su labor de la mejor manera. Creemos que en este momento de excepción democrática, en un momento en el que los derechos y las libertades están más cuestionados que nunca por la derecha en el país valenciano y también en todo el Estado, necesitamos a alguien que reúna las condiciones necesarias para luchar contra esa injusticia y velar de verdad por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el presente estatuto, tal y como dice la definición de lo que consideramos que es nuestro Cindy, que en este caso síndica de Greuches. Nosotros presentamos a una mujer, a una mujer cuyo mejor aval, y que nos parece que será incuestionable por el resto de grupos parlamentarios de la Cámara, es su lucha contra el franquismo, es decir, su lucha ya en esos momentos tan difíciles, oscuros, en donde la represión era la respuesta única por parte del Estado, una mujer que luchó por la justicia social ya en este momento y que, por supuesto, en este momento democrático, también lo hace por todas aquellas injusticias que están sufriendo, en este caso prioritariamente también las mujeres. Es una mujer feminista, es una mujer feminista que ha luchado desde la vertiente sindical tan denostada por la derecha, por cuanto es tan necesaria para la defensa de los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras del país valenciano, la gran mayoría social. Ofelia Vila Hernández, nació en Salamanca, estudió el bachillerato en Vigo, la carrera en la Universidad de Valencia. Es licenciada en Geografía e Historia por dicha universidad. Creemos también que son conocimientos fundamentales para luchar contra todos los males que ya de forma absolutamente contrastada e histórica venimos sufriendo por culpa de todo lo sucedido durante 40 años en nuestro país y que todavía no se ha resuelto gran parte de ello. Militó, como decíamos, durante su época estudiante en los frentes de la lucha antifranquista universitaria. Ha sido profesora de Geografía e Historia, ha sido profesora en centros públicos, en el momento de su jubilación era la profesora del Instituto Ferrer y Guardia de Valencia, lo cual también denota una lucha por algo fundamental, uno de los pilares de un Estado democrático, como es la educación pública, algo que está siendo absolutamente atacado por parte de la derecha, que nos quiere imponer leyes totalmente doctrinarias, y por lo que también lucha, no solamente desde el ejercicio de su vocación cuando estaba en ejercicio, sino también en este momento lucha también en todas aquellas mareas que lo que pretenden es defender los pilares fundamentales de un Estado de derecho democrático, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Afiliada a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, sindicato de clase, fue delegada sindical desde el año 96. En el año 97 fue nombrada miembro del Consejo Escolar Valenciano de Comisiones Obreras del país, Valenciá. Organizó y formó parte de las plataformas en defensa de la escuela pública del Horta Sud y en las elecciones sindicales del 96 fue la cabeza de lista de comisiones obreras. Pasó a formar parte en el séptimo Congreso Confederal de Comisiones de la Comisión Ejecutiva Confederal, teniendo a su cargo la responsabilidad de la Secretaría de la Dona. Como decíamos, algo fundamental, creemos, para quien tiene que velar por los derechos y libertades en el país valenciá, como es Ofelia Vila, los derechos de las mujeres, que están siendo las que de forma más clave están sufriendo tanto la feminización de la pobreza como los ataques de la derecha. También, en este caso, participa plenamente en todas aquellas plataformas que luchan por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y, como tal, creemos que defiende, por tanto, ya, a partir de su actividad militante, la defensa de los derechos de las mujeres y que, por tanto, lo haría de forma excepcional en el cargo de síndica de Greuches. Pasó a formar parte, en el octavo Congreso de Comisiones Obreras del país valenciá, de la Secretaría de Cooperación Internacional y Movimientos Sociales, y formó parte del Consejo Valenciano de Cooperación. Como responsable de cooperación, los proyectos de Aula de Ayuda al Desarrollo que se llevaban desde la Fundación Pau y Solidaridad y que tenían como línea de trabajo el impacto de género. Su responsabilidad de cooperación le ha permitido conocer la realidad de los países del sur, establecer fuertes lazos de trabajo y unificar criterios de reivindicación entre organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales de los denominados países del norte y del sur. Como responsable de movimientos sociales, en un momento histórico difícil y de empobrecimiento de la clase trabajadora, ha contribuido a que su actividad sindical se orientara hacia una constante reivindicación de mejora de las condiciones de la vida de la gente desposeída. A partir del último Congreso, en enero de 2013, de Comisiones Obreras, dejó de formar parte de esa comisión ejecutiva y está ahora mismo adscrita la Secretaría de Cooperación. Como responsable de cooperación, por supuesto, también está en esa denuncia necesaria del caso Blasco, del caso que va en contra de esas ayudas de cooperación que el Partido Popular presuntamente utilizó en contra de aquellas personas que más lo necesitaban y, por tanto, creemos que, por todo lo que hemos dicho, es una perfecta candidata a ser la defensora de los derechos y libertades del país valenciano. Muchas gracias.